Queremos un país donde no se lo cuente dinero Donde mujer no signifique abnegación Orgulloso de sus canas Que me acepte como soy Con dignidad de imaginación Que no se resigne Donde la palabra cuente Un país sin miedo Que se parezca más a mí A nosotros Me siento tan orgullosa de mi país Y quiero sentirme orgullosa de mi gobierno Este 2 de julio No dejes que el país se te vaya de las manos Tú tienes la última palabra Ahora te toca a ti Por el bien de todos